Responsabilidad Corporativa. Gracias a los amigos del Fondo Latinoamericano de Reservas y la linda capacitación que tuvimos vía streaming y presencial de huertos urbanos en Bogotá. Muchas gracias, estamos muy felices y son más huertos urbanos en toda Colombia. Solo es cuestión de comenzar ya con plantulitas, con semillas y en cuestión de dos meses ya tienes producción en tu casa. Soy Juanita Rodríguez de Huerta en Casa Colombia. Gracias por ver el video.